¿Alguna vez tú te has puesto a pensar por qué la gente no te valora? ¿Por qué no me valoran con todo lo que hago por ti, con todo lo que hago por él, con todo lo que hago por esa persona que tanto me importa? ¿Y esa persona no ve todo eso y no me valora? Creo que es momento de cambiar esa pregunta a ¿por qué no me valoro? Todo aquello que vemos en las otras personas y que nos molesta, está hablando de nosotros mismos. Y si a ti no te molesta ni te duele, entonces eso no va contigo. Pero si sí te molesta que no te valoren, entonces se trata de ti. Todo comienza por ti, recuerda eso. Absolutamente todo. Quiero platicarte acerca de este tema a través de una metáfora. Imaginemos que vivimos en una casa mueblada, una casa linda, en donde te sientes cómoda, te sientes tú, te sientes segura. Simplemente te hace sentir bien estar en tu casa. Valoras tanto tu hogar, pero cada vez que te sales de tu hogar al súper, a tu trabajo, a tus pendientes, dejas la puerta abierta y por enfrente de tu casa pasa tu vecino, entra a tu casa y toma algo de ahí. Después pasa a una amiga, entra a tu casa, se lleva algo de ahí también. Pasa un chico interesante, ve la puerta de la casa abierta, pero no entra porque trae prisa. Pero lo que sí piensa y dice es que bueno, la puerta siempre está abierta, siempre la veo abierta, después paso. Y tú sigues sin entender por qué no te valoran las personas siendo tú quien dejas esa puerta abierta. Es como si le dijeras a todo mundo, las puertas de mi casa están abiertas para ti 24-7. Entonces te tomas la responsabilidad de que tu casa esté abierta 24-7. Y te preguntas tú, ¿por qué no me valoran si yo hago todo esto por las personas? ¿Por qué no me valoran si yo estoy para las personas 24-7? ¿Por qué no me valoran si yo le doy todo a las personas? Estás esperando que las personas reaccionen como tú reaccionarías, que actúen como tú lo harías. Pero entiende que el resto no se va a quedar sorprendido por tu generosidad. Ni va a reconocer ni valorar todo tu esfuerzo. Y quizá te preguntes de ¿por qué pasa así? ¿Por qué no es todo lo contrario? ¿Por qué no lo valoran? ¿Por qué no lo aprecian? Creo que estamos usando la estrategia equivocada. Si dejamos la puerta abierta todo el tiempo, si estamos dando todo el tiempo, no vamos a conseguir que nos valoren. Tampoco te vas a valorar a ti mismo. Quizá tengamos que aprender a cerrar esa puerta y empezar a dar menos. Y aprender a recibir también. Y te propongo esto. Quiero que cierres esa puerta y que la abras solamente con las personas que realmente estén interesados en ir a visitarte. Y para los que no te valoran, que tú crees que no te estén valorando, ciérrales la puerta. Se van a dar cuenta solos de que la están regando. Porque solamente tú puedes darte el valor que te mereces. Nadie más. Y una cosa valiosa no se la muestras a cualquier persona. Así que empieza desde hoy a valorarte, a tratarte como la persona valiosa que eres. Tú mismo. Cada vez que salgas de tu casa, no se te olvide cerrar la puerta.